Fue una decisión del intendente hacer casa por casa para que realmente la chapa llegue realmente al que necesita. Entonces se demoró un poco más, pero se hizo casa. Quedaron aquellos casos que fuimos, no estaban ellos porque fueron a vivir con un pariente, que estaba la casa abandonada, así que esos casos todavía están puntuales que estamos haciendo ahora, barrio por barrio, están llamando al corralón o nos llaman a mi número de teléfono y vamos nosotros personalmente con el intendente a revisar y a ver y contar la cantidad de chapa que necesita y le estamos llevando. El intendente Marcelo Sánchez cumplió con todos los kits de plan techo y bueno, son casi trescientas y pico casas menos que gracias a Dios tienen ya su techo de zinc y bueno, están ya sobreguardadas cualquier tipo de granillo. Entonces la idea también del intendente es de ampliar todo lo que sea de plan techo para que realmente con otra granidad no tengamos el mismo problema. Y más que nada también agradecer a los bomberos, a todas las fuerzas que estuvieron trabajando, a la misma gente que tenemos en Iguazú, gente muy solidaria que realmente asombra. Cada vez que pasa algo están todos presentes, así que agradecer a toda la sociedad de Iguazú por colaborar y estar en el momento difícil.